Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Y hoy les traigo un video que espero que les guste mucho. Yo ya tenía muchas ganas de planearles algo así para mostrarles un poco mis bases de maquillaje. Así que prepárense porque les voy a mostrar todas las bases de maquillaje que tengo por ahora. Y no soy acumuladora, pero podría parecer que sí. Así que bueno, vamos a empezar con el video y espero te guste. Recuerda que el propósito principal de una base de maquillaje no es cubrir las imperfecciones de la piel. Sino unificar el tono de la piel. Hay pieles que no tienen grandes imperfecciones y que a la hora de unificar también hace un poco la labor de cubrir y tapar estas imperfecciones. Pero si las tenemos muy marcadas, si tenemos paño, manchas muy fuertes, acné, no lo vamos a tapar. Y el utilizar varias capas de nuestro maquillaje para intentar hacerlo es lo peor que podemos hacer porque le vamos a agregar cobertura a las zonas que no lo necesitaban. Entonces mejor utiliza solo base de maquillaje en aquellas zonas como corrector en donde quieras cubrir de más, pero solo en estas zonas en vez de poner varias capas en todo el rostro. No las he contado, pero ahorita las cuento y cuando les edite el video les pongo por aquí en total cuántas bases de maquillaje tengo. Pero bueno, vamos a empezar por las BB Cream, ¿ok? No soy fanática y no me suelen encantar las BB Cream por muchas razones que no sé si platicárselas ahorita o se las platico después. Pero bueno, primero les voy a enseñar cuáles son las que tengo y les voy dando rápido los puntos de vista básicos sobre cada una. Si a ustedes les gustaría ver una reseña más completa de alguna de las bases que les voy a mostrar el día de hoy, déjenmelo en los comentarios o en cualquier red social para empezar a trabajar en ella porque pues tiene que quedarle súper bien, ¿no? Bueno, esta es la CC Cream de L'Oreal, que de hecho yo ya les tengo una reseña de esta en el canal y se los voy a dejar por aquí y en la caja de información. Realmente no es como una base de maquillaje, solo es una crema que tiene un subtono bastante marcado entre amarillo y naranja y te ayuda mucho para que el rostro se vea mucho más saludable, más despierto, sobre todo a las que somos como latinas y con estos subtonos cálidos. Me gusta mucho para hacer correcciones en la piel y eso es una CC Cream, corrige en color, ¿ok? Entonces es esta, me gusta mucho y la puedes encontrar en los supermercados. Otra BB... bueno esta es BB Cream, no CC Cream. Otra que tengo es una BB Cream de Mary Kay, es de las... no me acuerdo si de las primeras que compré, que bueno realmente es una hidratante con color, así es como la llama... La marca tiene factor de protección solar número 20. Yo tengo el tono beige 2, pero sinceramente esta no me gustó, el tubo está casi completo, tiene bastante. Me saca mucha grasa en el rostro, no me controla, no me gusta el color que tiene, la textura en mi piel no me gusta. La verdad es que la he utilizado muy poco y la mayoría de los días que la usé terminaba con una cara muy grasosa cuando yo ya estoy controlando mucho la grasa en mi rostro, como de ser con más tendencia a grasa, me estoy quedando más en una piel entre normal y mixta y esta definitivamente aloca y altera mi piel horriblemente. Entonces esta yo creo que no la recomendaría para pieles grasas y tal vez tampoco mixtas, ¿eh? Pero bueno, esta es de Mary Kay. Otra BB Cream que tengo es esta de Garnier, esta no llevo más de dos meses utilizándola. La verdad es que es de estas BB Cream que tiene muy buena cobertura y controla muy bien la grasita que produce la piel. El punto malo de esta, y sí les quiero hacer una reseña de esta, es que desde que te la aplicas ya sea con la mano o con broncha, sientes el olor súper intenso al alcohol y yo he tratado de eliminar todos los productos que contengan alcohol en mi piel porque son las cosas que desatan o granitos o mayor producción de grasa, sí me excedo en el uso de esta. Entonces, aunque es muy buena BB Cream, el dato que le puedo marcar como malo es esta cosa del alcohol porque de verdad no me gusta, aparte el olor es muy intenso cuando te lo aplicas ya después quita el olor al alcohol, pero en general es muy buena y ayuda muy bien para las pieles mixtas y tiene muy buena cobertura a pesar de ser una BB Cream y creo que la mayoría es como de sus favoritas. Esta tiene factor de protección solar número 20, ¿ok? Y tengo otra CC Cream que es la de Mary Kay. Esta es la CC Cream de Mary Kay y ya tengo usándola, híjole, yo creo que 4 o 5 meses y me ha gustado mucho. Aún así, bueno, tiene un acabado un poco como jugosito, definitivamente no es mate. Tiene buena cobertura, pero no tan buena como la de Garnier, pero aún así me gusta mucho y también me encanta que tiene un pump. Para cuando ustedes estén viendo este video, seguro ya subí el video de la reseña de la CC Cream de Mary Kay, así que también se los voy a dejar por aquí para que vean los demás datos, pero esta también me gusta mucho. La base de maquillaje es una de las cosas más importantes a la hora precisamente de que te vas a maquillar. Yo diría que una antes más importante es la preparación de tu piel y que tan bien hidratada o humectada esté. Pero si no eliges bien la base de maquillaje, pues todo lo que le pongas encima o no te va a durar, los colores no se van a ver como a ti te gustan, te va a sacar ganitos, te va a sacar grasa, a la hora de las fotos no se van a ver bien. Así que si de verdad buscas cuáles son todos los puntos que te van a ayudar para elegir una buena base de maquillaje, todo lo demás va a lucir espectacular. Y ahora les voy a enseñar mis bases de maquillaje que son una cobertura ligera y que incluso son un poco húmedas y que dan esta textura luminosa a la piel. La primera y que definitivamente no me gusta, pero para nada, es la base de Maybelline, que es la Fit Me. Yo tengo aparte un tono que es mucho más claro que el mío, como que mis rangos debían de haber estado en los 200, pero quedaban puro 100 cuando yo la compré y pues dije, ¿por qué no verdad? Entonces compré esta en el tono 130, les voy a platicar rápido lo que me pasó, o lo que me pasa cuando utilizo esta base de maquillaje. Me saca muchos granitos, el aspecto o el terminado húmedo en el rostro es demasiado para mí, o sea, es algunas que son controlables, pero esta pareciera que nunca se termina de asentar, de secar, me produce, o sea, me activa como que la producción de grasa, no me controla la que yo saco y creo que es eso por lo que me empiezan a salir granitos. Esta no me encanta sola, pero la puedo mezclar con algunas otras bases de maquillaje y mejora mucho más, así que así es como la he utilizado y pues espero algún día acabármela. Así que es esta. Otra de las que tengo que tampoco es de mis favoritas, pero tampoco la odio y la vomito, es la Nearly Naked de Revlon, que ya saben que en algún momento se puso como súper famosa esta base de maquillaje, de hecho creo que la compré en el 3x2, 4x2 del año pasado de julio regalado, compré esta base de maquillaje. Soy muy especial con los tonos, tiene que ser de verdad un tono como más que amarillento, un poquito naranja para que ayude a que mi piel se vea como más viva, más bonita. Me gusta mucho más el aspecto de mi piel, si las bases de maquillaje tienen un poquito de naranja, esta definitivamente no lo es y a veces oxida tirando como un rosado y se ve en mí el rostro un poco grisáceo y no me encanta. Tampoco ayuda mucho con el control de grasa, pero si ando en días en los que mi piel se siente un poquito seca o que no tengo tanto problema con esta parte grasa de mi piel, puedo utilizarla muy bien. Me gusta, pero no es de las que más utilizo, ni la volveré a comprar tampoco. Otra de las que tengo que entra como dentro del mismo acabado, pero esta sí soy fan y no saben cómo me ha gustado, esta es la True Match de L'Oreal, esta que viene en una botellita de vidrio y con una tapita como de plástico que pareciera metal. Bueno, yo tengo esta en el tono W6 que es Sun Beige, acuérdense que de todos modos todos los tonos o se los voy poniendo aquí en subtítulos o se los pongo en la caja de descripción para que puedan saber cuáles son los que les estoy mostrando. Esta me gusta muchísimo, es ligera, pero si la construyes en capas te da una, te puedes obtener una mucho mejor cobertura y no se ve pastelosa ni que tengas así como capas y capas de maquillaje, por eso me gusta mucho. Me gusta trabajarla con diferentes brochas y sobre todo con esponjas y es que la voy a trabajar en diferentes capas y también es muy buena para mezclarla con otras cosas. Esta base de maquillaje a veces la mezclo con mi hidratante del día o la puedo mezclar con otras bases de maquillaje, con iluminadores, con bronzers, o sea cuando quiero mezclar bases de maquillaje utilizo esta. Yo no he utilizado la Face & Body de MAC, pero dicen que es muy similar el acabado y la verdad es que a mí me gusta muchísimo esta base de maquillaje, se las recomiendo mucho. Ahora de las que son como una cobertura media y que la puedes trabajar para que sean una cobertura completa son las siguientes que les voy a mostrar. Una de ellas y de mis favoritas es esta base de Mary Kay, que aparte de ser de mis favoritas, he leído que muchos de ustedes la utilizan y que de verdad la aman así, con locura y pasión, es esta de Mary Kay, que son las que vienen en un envase rosa que son de la línea Time Wise, que aquí dice Time Wise. Y atrás estas bases de maquillaje traen diferentes colores, una franja puede ser o rosa o morada. La rosa es para pieles secas y la morada es para pieles mixtas a grasas. Yo tengo la piel mixta a grasa, pero quería la base en un acabado más jugoso en vez de uno mate. Y me gusta muchísimo, sí, obviamente a veces me saca un poquito más de grasita, pero es por el acabado que yo elegí en esta base de maquillaje. El rango de colores es muy bueno, para mi parecer los tiene muy rosaditos o amarillentos. Del beige 5 en adelante ya suelen ser mucho más amarillentos. Me gusta mucho, me dura todo el día. Y aparte estas bases de maquillaje traen aceite de jojoba. Y este aceite es como un aceite inteligente que a las pieles secas las ayuda a nutrirlas y a las grasas les ayuda a controlar la producción de grasa. Por eso soy, soy fan de esta base de maquillaje. Otra base de maquillaje que me gusta muchísimo también de Mary Kay es la de cobertura media. Esta de las cosas por las que más me gustan es porque no es tan líquida la base de maquillaje, es un poco más cremosita, pero no llega a ser súper pesada. Al contrario, yo siento que tiene una cobertura como exacta. Y aparte se funde súper súper bien con la piel de esas bases de maquillaje que ni al tacto ni a la vista pareciera incluso que traes base de maquillaje, aunque cubre muy bien, unifica muy bien el tono de piel. Así que esta de cobertura media también es de mis favoritas. Les voy a mostrar dos bases de maquillaje que han sido mis consentidas por años, pero no es precisamente por la cobertura. Y me he preguntado mucho de por qué siempre compro y compro y compro y es la base de maquillaje que de verdad no puedo dejar de comprar. Se las voy a mostrar, todavía tengo dos, imagínense, porque una ya se está acabando. Esta es la Pure Makeup de Maybelline. Y la verdad es que me gusta muchísimo, pero creo que ya descubrí por qué soy fanática de esta. Resulta que el tono de esta base de maquillaje, se los voy a acercar para que vean, es el 45 dorado. Tiene como justo esa cantidad que mi piel necesita entre amarillo y naranjita. Incluso cuando ustedes me han visto utilizarla en fotos en Instagram o en videos para tutoriales, esta es la que más me han chuleado ustedes y me dicen, ¡ay, qué bonita se te ve tu piel! Pues es esta base de maquillaje por el color. Este color es el que más me beneficia, aunque no es exactamente el mismo color que mi piel o el mismo tono de mi piel. Este tono le beneficia muchísimo a mi piel. Entonces, mi piel, mi piel, mi piel. Por eso es de mis favoritas. Se supone que es una base de maquillaje antiimperfecciones para piel mixta a grasas, anti brillo. A mí me ayuda a controlarlo, pero si tuviera una piel mucho más grasa o viviera en un clima más húmedo o húmedo, yo creo que esta base no me ayudaría a controlar todas estas cosas. Pero me gusta mucho y aparte creo que es de las bases más económicas del supermercado. Hace poco fui al centro y me compré una base de maquillaje en barra. Esta es de la marca TNGO y la verdad es que todavía no la he utilizado. Así que ya les platicaré. El tono dice aquí abajo que es el 05 Poppy y la etiqueta está como súper amarilla. Pero cuando ves la base, tiene aquí para sacarla, cuando ves la base, la verdad es que yo la siento rosada para mi tono de piel. Entonces, más que la cobertura, si el tono no me favorece, definitivamente dejo de utilizar las bases de maquillaje. Me preocupa y me emociona más que sea un color que le ayude a mi piel a que sea una textura que le encante a mi piel. La última base de maquillaje líquida que tengo es una de Revlon. Es como de mis marcas favoritas y esta base de maquillaje es de mis súper, súper, súper favoritas que es la Colorstay. ¿Por qué me gusta? Porque también se divide en diferentes tipos de piel, ya sea seca o mixta. La mía es para piel mixta. El tono que yo tengo es uno mucho más arriba y más bronceado, que es el tono tan. Este a veces lo utilizo para hacer justamente como el bronceado en la piel o la mezclo con otras bases de maquillaje que son como algo rosadas y que no me encanta cómo se me ven. Bueno, con esta base de maquillaje me ayuda a solucionar ese problema de los tonos. Pero definitivamente esta base de maquillaje son de aquellas que te van a dorar todo el día sin importar si está lloviendo, si está sudando, si hace mucho calor, si el clima está húmedo, si tu piel produce mucha grasa, si tu piel está muy seca y absorbe toda la base de maquillaje. Bueno, esta base de maquillaje es buenísima. Creo que es de las mejores de supermercado. Es económica, no pasa de los 200 pesos. Y te dura la vida, o al menos a mí me dura la vida. Es muy, muy buena. Tengo dos bases de maquillaje en una textura como más cremosa. Una de ellas es la Color Whipped de Revlon y la tengo en el tono 330 que está en esta presentación me queda un poquito más claro el tono. La verdad es que desde la primera vez que la utilicé supe que esta no era mi base de maquillaje favorita porque soy como más de la filosofía de ponerme algo ligero y si quiero dar mayor cobertura, dar otra capa, pero de todos modos se sigue viendo ligero. Y esta base de maquillaje mi piel la siente muy pesada. Incluso me llegan a salir granitos con esta base pero de esos granitos como que salen todos enterrados y que incluso cuando empiezan a salir te duelen. Bueno, de ese tipo de granitos son de los que me salen con esta Color Whipped de Revlon. Alguien me pasó el tip de que si la utilizo con una esponja húmeda voy a ayudar como a diluirla y a que quede mejor en mi piel y no tan pesada. No lo he hecho porque de verdad la tengo hasta el final del cajón y es la que menos utilizo. Creo que si la he usado 5 veces en un año es muchísimo. Y pues o le empiezo a buscar un uso o de plano mejor la regalo y la dono a alguien porque pues ahí toda llena pues como para qué. Y por último es esta base de L'Oreal que es la Roll On True Match. Viene justamente con un... como roll on, como los de la... para pintar paredes. Es muy chistosito. Yo lo compré por el aplicador pero resulta que la verdad es que no funciona muy bien y lo aplica como en parches y no deja nada parejo la base de maquillaje en la piel. Así que no se los recomiendo. La cobertura y demás cosas de esta base de maquillaje creo que es parecida a la True Match en versión líquido. Pero nada fuera del otro mundo la puedo usar muy bien. Se cayó. La puedo usar muy bien pero tampoco es como... ¡Wow! Me gusta pero me asusta. Ah, no, ¿verdad? Y mis bases de maquillaje en polvo. Por ahora solo tengo dos. No soy fanática de los polvos. Les digo que me gustan las cosas como más ligeras en la piel. Los dos polvos que tengo son estos. Uno es el de Mary Kay el polvo mineral que ya les hice también una reseña y si la quieren ver se las dejo por aquí. Y el otro es el polvo de Bisú. Yo tengo el tono 07 porque es como les digo ese color como un poco más que amarillo es un poquito más naranja y le ayuda mucho a mi piel y me gusta mucho pero no lo utilizo tanto porque les digo que no soy fan de la textura de los polvos. Esta brocha que es de Real Techniques me ayuda mucho y aunque es para hacer el contorno también me sirve para aplicar base de maquillaje o por el tamaño para aplicar el corrector. Esta que también es de Real Techniques y es la famosa Buffing Brush que está un poco sucia disculpen ustedes es de mis favoritas pero esta base de maquillaje la utilizo sobre todo cuando quiero dar mayor cobertura a mi base de maquillaje ya que ayuda como a empujarla y que se quede súper bien en la piel y ayuda a que se vea con mayor cobertura nuestro maquillaje. Otra brocha de maquillaje que nos ayuda no solamente para aplicar la base de maquillaje sino en general cualquier producto en crema, líquido, primers, en el rostro es esta de la lengua de gato o así se llama lengua de gato porque es plana y tienen como una U digamos en la punta. Es muy buena pero en mi caso no soy fanática de este tipo de brochas porque son muy chiquitas y siento que te tardas mucho lo que hago es con esta tomo el producto lo aplico y ya después paso con otra para difuminar en el rostro. Otra de mis brochas súper súper favoritas para el rostro y para aplicar mi base de maquillaje es esta de MAC que es la 187 es de doble fibra y es muy abierta lo que ayuda a que mis bases de maquillaje queden como con un aspecto más natural más ligero y luminoso así que estas brochas me gustan para aplicar incluso esas bases que son más pesadas ayudan a que se vean más ligeras en el rostro y es buenísima. Y ahora sí las brochas con las que aplico base de maquillaje una de ellas es esta de Mary Kay que es precisamente dice que es para polvo tiene aquí como un acabado un poco curveado y sus cerdas están más comprimidas y tiene muchas. Entonces con esta tomas tu polvo pero lo que yo te recomiendo es que a la hora de tomar el polvo no lo hagas con la punta directamente sino más bien que tomes la brocha y la pongas de lado lo tomes así y así es como lo vas a ir aplicando en el rostro porque si no aplicas mucho producto en él entonces ya que la tienes así empiezas a aplicar si tú utilizas polvos como una base de maquillaje para que te dé una buena cobertura estas que son como tipo kabukis que son planas de la superficie y están como abiertas te van a ayudar porque entonces esta la vas a aplicar justamente así y te va a ayudar a que quede mejor pegado el maquillaje a la piel. Bueno pues estas son mis bases de maquillaje espero que algunos de los datos que te di básicos sobre estas bases que yo tengo te hayan servido para la hora de elegir una base pero si crees o te gustaría que hiciera un video específico de cuáles son los pasos ideales o lo que yo te recomiendo a la hora de elegir una base de maquillaje dale manita arriba a este video y déjame en los comentarios para saber para dónde ir y con qué empezar a trabajar así que muchas gracias por el ver el video espero te haya gustado y sobre todo te haya servido mucho les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video bye